Este 4 de enero de 1920, todos los periódicos se dedican a sus portadas. En Cícaro, Galdós ha muerto. Y en páginas interiores, Madrid rinde un fervoroso tributo de afecto y respeto al maestro. En el Ardo de Madrid, gloria nacional que desaparece, Galdós ha muerto. La espera, ha muerto Galdós. El robo, una pérdida nacional, muerte de Galdós. Clónica gráfica, una gloria nacional que desaparece. Diario de la libertad, la muerte de Galdós. El imparcial, ha muerto el patriarca de las letras españolas. El país, don Benito Pérez Galdós. Y justo debajo, madrileños, ha muerto Galdós. El egenio que llenó de gloria la literatura de su tiempo con las asombrosas creaciones de su truco. A las 3 y media de la madrugada están en su casa su sanaría, con Juan Verde su marido, José Hultado de Mendoza su sobrino, Rafael Mesa su secretario personal, Rafael González y Victoriano Moreno. Todos esperan y fatal de sí. De repente, en un grudio fantacio de la de dos, entra a Mariana. ¡Papá! Le haga el dos, llevándose las manos a la garganta. Intenta conservar su voz. Intenta invitarnos que conservemos su voz.